Por casi tres meses, una fuga en el ducto que transporta agua del sistema Kutzamala tiene preocupados a los vecinos de la comunidad del Potrero, en Santa María Tarasquillo, del municipio de Lerma. Ya lo reportamos con seguridad pública del estado, con seguridad pública municipal, de hecho yo ya puse una denuncia en Ecotel, le mandé un Face al presidente municipal de Lerma, lo he visto con varias autoridades pero nadie nos ha hecho caso, y como ya se dieron cuenta hay varias filtraciones del ducto que va al sistema Kutzamala. Los vecinos indican que esta es la segunda vez que ocurren fugas en esta vía fluvial, pero en esta ocasión, tus llamados para pedir solución no han sido escuchados. Que vengan a ver, que vengan a arreglar todas esas fuga, porque también nos está afectando a nosotros, ya usted vio. Ahora sí que las milpas están inundadas, si no han hecho esas cañas, ahorita ya estuviera más. Ya nosotros hasta acá ya teníamos el agua, entonces, ¿qué espera el gobernador, que nos inundemos o qué? El sistema Kutzamala abastece con 14 mil 700 litros de agua por segundo a 12 delegaciones del DF y 13 municipios del Estado de México. Pero ante los bajos niveles que han registrado las presas, este fin de semana y en la semana mayor, se tendrá un recorte del vital líquido en un 40%. Híjole, señor presidente municipal de Lerma, señor gobernador Herubiel, señor presidente Enrique Peña Nieto, pues ya que promueven que hay que cuidar la fauna, la flora, pues yo les pido que vengan a checar esto, porque como toda la gente decimos, mientras no les afecte directamente a ellos, no les interesa. Los vecinos del potrero piden a las autoridades que se dé una respuesta rápida a sus denuncias, pues están conscientes de lo valioso que es el agua potable para que se desperdicie en forma tan absurda. En la mira, Víctor Mendoza.